Aquí es donde tenemos nuestro layout, vamos a empezar a trabajar con él, entonces se llama youtube.home. ¿Por qué se llama .youtube.home? Pues porque en realidad tengo un div con class youtube y home, entonces le vamos a llamar de esa manera. ¿Le podríamos llamar de otra manera? Sí, le podríamos llamar solo home también, pero bueno, simplemente para que tengan un nivel de especificidad relativamente alto. Entonces con este youtube.home, header, assignment, bla bla bla, pues con esto vamos a empezar a generar nuestra retícula. Entonces, es bastante importante, de acuerdo, que atendamos bien a cómo va a funcionar esta retícula. Si recordáis, no tenemos aquí el esquema, pero podemos rehacer el esquema un poco mentalmente. Esta retícula en realidad va a costar como de dos filas, un row aquí y otro row aquí, y va a costar como de dos columnas, que va a ser una columna aquí y otra columna aquí completa. Estas filas, nosotros decíamos que cuando teníamos dos filas completas, se le llaman row tracks, y estas row tracks van a estar flanqueadas por líneas, row lines. Es decir, vamos a tener la línea 1 aquí, que va a ser la de arriba del todo, la línea 2, la que nos va a separar el header del resto de elementos, y la línea 3, que será la de abajo del todo. Exactamente va a pasar lo mismo con las columnas. La columna 1, la columna 2 y la columna 3. Entonces, lo que tenemos es un display gris, donde tenemos un gris template rows, donde vamos a tener dos row tracks, es decir, una que va a ser el tamaño del header y otra que va a ser el tamaño de lo que queda. El tamaño header, ya hemos hablado de lo que sería un tamaño auto, y el tamaño de lo que queda sería un tamaño 1fr. Si os quedan dudas de por qué es un tamaño auto, simplemente pensad cuánto mediría el header simplemente si hago este tamaño del logo más grande. Pues sería más grande el header, ¿verdad? Eso quiere decir que la altura o el tamaño del header viene determinado por su contenido. Eso es lo que quiere decir tamaño auto, ¿vale? Entonces, el width habitualmente en elementos div como son block, ya hemos hablado que son el 100%, pero el height será auto. A medida que vaya teniendo más contenido o más padding, el auto irá creciendo. El height irá creciendo, por tanto su medida es auto. Y el resto del tamaño que nos queda, ¿qué será? Pues un fr, es decir, lo que quede. En este caso, en las columnas, tenemos un track, que va a ser esta primera columna, al cual le pusimos una medida arbitraria, que eran 350 píxeles, que naturalmente podemos mover hacia arriba y hacia abajo, y luego otra medida que será lo que quede, que será también un fr. Esto se definiría de la siguiente manera. Siempre que vayamos a definir un grid, tenemos que decir display grid, y luego vamos a tener que definir las grid template rows, que lo tendríamos aquí, ¿vale? Que habíamos dicho que la primera será auto y la segunda un fr, y luego tendremos que definir las columns, ¿vale? Que tendremos una que será de 350 píxeles y otra que será de un fr. Y por último, podemos poner también un grid gap, ¿vale? Pero este grid gap, en principio, va a ser cero. ¿Por qué? Porque el grid gap lo que está definiendo son las distancias entre las diferentes columnas y filas, es decir, una especie de carriles, ¿vale? O medianiles, que se suelen llamar en el ámbito del diseño gráfico. Entonces, en nuestra retícula general, esos carriles no existen, con lo cual, grid gap será igual a cero, o lo que es lo mismo, podemos no ponerlo. Una vez que ya hemos definido la retícula, ¿vale? Tenemos que definir en qué área vamos a colocar cada elemento de la retícula, ¿vale? Entonces, para definir estas áreas, lo que nosotros tenemos que empezar es poniendo grid row start, grid column start, grid row end y grid column end. ¿Vale? Estos tres valores son los valores que nos van a ayudar a colocar los elementos. Con lo cual, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente colocar numéricamente donde se va a colocar el header, el aside o el main. Si nosotros esto no lo hiciéramos, ¿vale? Por defecto, lo que va a hacer es el header colocarse en el primer hueco que tenga. Si nosotros tenemos una retícula que tiene una fila aquí y otra fila aquí y una columna aquí y otra columna aquí, la primera cajita, es decir, el primer área que nos va a quedar sería este. Entonces, el header entero se intentaría poner aquí y luego el sidebar entero se intentaría poner aquí y luego el main entero se intentaría poner aquí y aquí no quedaría nada, ¿vale? Es decir, porque por defecto lo que va a coger es, cojo el primer elemento y lo coloco en el primer hueco, cojo el segundo elemento y lo coloco en el segundo hueco, cojo el tercer elemento y lo coloco en el tercer hueco. Pero nosotros queremos evitar este comportamiento y queremos colocar los elementos donde nosotros queramos. De tal manera que vamos a decir que el header empezará en el row 1, en el column 1 y terminará en el row 2 y en el column 3. ¿Vale? Entonces será row start 1, column start 1, row end 2, column end 3. ¿Vale? Y esto lo tendríamos que poner aquí, row start 1, column start 1, row end 2, column end 3. ¿Vale? De esta manera ya habríamos colocado el header. Exactamente esto lo podemos expresar, ¿de acuerdo? Ya os lo he contado de esta manera. Podríamos escribir grid row y entonces simplemente vamos a colocar los valores de row start y row end, primero start y luego end, dividiéndolos con un slash, ¿vale? Con una barra inclinada. Y luego podríamos definir grid column, ¿vale? De modo que podríamos definirlo con 1 y 3, con la misma lógica o incluso podemos hacerlo todavía más abstracto y llamarlo grid area, ¿vale? Entonces grid area lo que va a seguir es estos valores en el mismo orden en el que os lo acabo de explicar. Row start, column start, row end, column end. De la manera que tendríamos 1, 1, 2, 3. ¿Vale? Y esto es lo mismo que escribir esto o lo mismo que escribir todo esto, ¿vale? Por comodidad nos vamos a quedar con esto, ¿vale? Entonces esto podríamos ya borrarlo. Este grid area que hemos aplicado en header podemos aplicarlo en aside y podemos aplicarlo en main. Vamos a ver cómo serían aside y en main. En aside el row start será 2, el column start será 1, el row end será 3 y el column end será 2. Entonces tenemos 2, 1, 3, 2. Vamos a hacer la misma operación con main, ¿vale? Y entonces en main tenemos row start 2, column start 2, row end 3, column start 3. Con lo cual tenemos 2, 2, 3, 3. Pues 2 barra 2, barra 3, barra 3, punto y coma. ¿Vale? Guardamos y si ahora vamos a ver el código cómo está quedando, pues en este caso ya estaría todo bien colocado. Nosotros no lo vemos bien, ¿por qué? Porque estas imágenes que estamos metiendo como SVG ocupan muchísimo, ¿vale? Pero bueno, si nosotros les dijéramos que ocupasen un poquito menos, ¿vale? Que no sean tan grandes, pues no serían... O sea, veríamos un poquito mejor el layout, ¿vale? Pero bueno, como esto vamos a empezar a trabajarlo ahora con flex, ¿vale? Pues lo vamos a ir viendo bien, ¿vale? Simplemente si queréis podéis poner aquí algo como img, pues que el max width sea 50 píxeles solo para verlo, ¿vale? Entonces vais a ver que ya estaría bien colocado, que aquí tenemos todo el header, que aquí tenemos el aside y que aquí tenemos el main, ¿vale? Pero en realidad nosotros no queremos que los píxeles tengan un max width de 50 píxeles, entonces esto se lo vamos a quitar, ¿vale? Y bueno, pues si las imágenes son grandes, pues ya las vamos a ir colocando nosotros conforme vayamos pudiendo, ¿vale? De tal manera que ya tendríamos colocado lo que sería el layout general. Una vez que está el layout general, ahora vamos a empezar a ir componente por componente. Os veo en el siguiente vídeo para hablar de header y de flex. ¡Gracias!